Quisiera ser un niño para resistir y ser indiferente ante el dolor Y borrar la tristeza que embarga mi vida causando una pena de amor De saber que me tienes diciéndole al mundo lo mal que piensas de mí No me des más tus besos que solo me causan depresión y temor No quiero más tormento, me anhelo a vivir el resto de mi vida feliz No quiero aparentar ante mi Dios que siento mucho fe por ti Sé que en el mundo estamos para perdonarnos unos a los otros, no más Pero si hay desconfianza mejor me retiro y no vuelvo jamás Quiero volver a nacer para olvidar el dolor Si el amor me desprecia prefiero la muerte y no verte Quiero volver a nacer para olvidar el dolor Si pedita, 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 traigo Oye, solo quiero que me embada, me embada el dolor Quiero volver a nacer para olvidar el dolor Baby, 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 baila, baila y goza el rico olor Quiero volver a nacer para olvidar el dolor El dolor, el dolor, el dolor, es una pena Oye, que malas somos la pena Quiero volver a nacer para olvidar el dolor 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 Quiero volver a nacer para olvidar el dolor